Edson de Jesús Quintana Sánchez, coordinador de bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, indicó que de ahora en adelante las ropas sucias se lavará en casa. Lo anterior luego de que se dieran diferentes disputas al interior de la bancada, desde el divisionismo hasta denuncias de violencia política. Es algo que vamos a tener que hablar con todos los diputados, de acordar primero las problemáticas que están dentro del bloco parlamentario, desde dentro. El congresista consideró que con diálogo se solucionarían todas las asperezas que se han generado al interior de la bancada. Solamente son malinterpretaciones y también igual por falta de comunicación y malinterpretaciones por eso que igual se presentan esos problemas, pero son fricciones que se encuentran en cualquier otro partido político, no ponen en riesgo el proyecto de donación que nosotros tenemos, sabemos que a pesar de que existan diferencias o problemas internos del partido, tenemos un ideal muy fuerte y un compromiso con todos los ciudadanos, los inconvenientes que tengamos entre cada uno de los partidos los tenemos que eliminar desde ya. Sobre la denuncia de violencia política de su compañera de bancada Alejandra Valdés Martínez contra el dirigente estatal de Morena y Suya, indicó que se trata de un malentendido y aseguró que ya existe diálogo con ella, con edición de Adrián León, Fernanda Padilla.